Selena Gomez acaba de desvelar el motivo por el que este verano no pudo hacer promoción de su nuevo disco, la cantante fue sometida a un trasplante de riñón debido a una complicación derivada del lupus eritematoso sistémico, les, que padece. Me enteré de que necesitaba recibir un trasplante de riñón debido a mi lupus y he estado recuperándome. Era lo que necesitaba hacer por mi salud en general, reconoce la actriz en un texto en el que lamenta la poca información que hay a nivel general sobre el lupus. Además, agradece a su familia y al increíble equipo de médicos que se han encargado de su caso todo lo que han hecho antes y después de la cirugía.